Tiene la palabra Laura Vilches, docente y legisladora por la provincia de Córdoba del PTS Frente de Izquierda. Buenas tardes, vengo de la provincia de Córdoba para tratar de expresar, aunque sea parcialmente, la voz de mis compañeras y compañeros que desde hace años venimos movilizándonos en las calles bajo el grito de una menos para denunciar las distintas formas de la violencia machista en nuestra provincia y en el país y eso también incluye la clandestinidad del aborto, que nuestra provincia se agrava porque por la intercepción de organizaciones religiosas tenemos inclusive vedado el aborto no punible. Vengo también como mujer, como trabajadora docente y como legisladora provincial comprometida con nuestra lucha como mujeres porque cada vez que decimos en las calles que queremos aborto legal, seguro y gratuito para no morir, también estamos exigiendo educación sexual para poder decidir y anticonceptivos para no abortar. Y quiero detenerme en este punto que es el de la educación sexual porque he escuchado varios mencionar que la respuesta está por ahí. Podrán decirnos inclusive algunos otros que hoy encontramos aquí peleando por el derecho al aborto, codo a codo, que existe una ley de educación sexual integral sancionada en 2006 y que debería cumplirse. Se ha mencionado inclusive que escasamente se cumple. Y en este no cumplimiento estamos encontrando violado también otro derecho, que es el derecho a percibir una educación sexual no sexista que nos permita saber cómo cuidarnos, que permite el ejercicio saludable de nuestro cuerpo, que permita vínculos no heteronormativos, que permita relaciones sexoafectivas bajo vínculos de compañerismo y que incluya también el derecho al placer separado de la reproducción. Pero esta ley que tiene vigencia desde hace 12 años no se aplica en todas las provincias. Inclusive una de sus gestoras, la decana de filosofía y letras de la UBA, Graciela Morgade, y participa en la elaboración de los lineamientos curriculares, también reconoce que como el sistema educativo argentino es federal, no necesariamente todas las provincias aplican la ley de educación sexual integral. Esto implica, por ejemplo, que inclusive en provincias como Santiago del Estero, Catamarca, San Juan, Corrientes o Tucumán, de donde es Oriunda, Belén, la joven que estuvo presa dos años injustamente porque la acusaron de haber abortado cuando ella ni siquiera sabía que cursaba un embarazo. No han tenido siquiera capacitaciones para la educación sexual integral y no están implementándola. Esto es una realidad en muchas escuelas, en muchas provincias, en muchas ciudades, en muchas localidades. Y esta no capacitación que no se realizó en estas provincias, ni en 2009, ni en 2015, ni en 2014, es realmente grave si lo que estamos diciendo es garantizar el derecho a una educación sexual para decidir. Esto no ocurrió bajo el gobierno anterior y recién este año el gobierno nacional está diciendo que va a implementar la educación sexual supuestamente integral en esas provincias porque están muy preocupados porque allí hay altísimos índices de embarazo adolescente. En el interior, señores legisladores, señoras legisladoras, a la situación de precariedad que vivimos las mujeres trabajadoras y los sectores populares se suma, se suma, el atraso de sociedades donde la iglesia ha tenido muchísimo peso, como en nuestra provincia o donde aún lo conserva. En nuestra provincia, Diana Gorocito, a quien sacamos de la cárcel con la movilización y la lucha, fue acusada de no haber cumplido su rol de madre y en una situación de violencia de la que ella era víctima, haber padecido también la muerte de uno de esos hijos. Por eso estuvo presa Diana Gorocito. Entonces, cuando hablamos de educación sexual integral, cuando hablamos de derecho al aborto y anticoncepción gratuita, estamos hablando de derechos que van en común. Y la situación por la cual las mujeres, la juventud, no tenemos educación sexual integral, tiene otras razones también. Que hace que la educación sexual quede librada en su aplicación a la buena voluntad de docentes, a los intereses personales de esos docentes y de los equipos directivos. Y tiene que ver con que estas capacitaciones que no se han realizado hacen que la letra de la ley se vuelva un poco papel mojado, porque no es suficiente con capacitaciones individuales para que después muchos docentes vayan a reproducir a las escuelas lo que quizás escasamente entendieron. Porque no alcanza concursos virtuales, como hasta ahora todos los gobiernos pretendieron, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Porque la educación sexual, desde un punto de vista integral, requiere un abordaje profundo. Desde nociones teóricas vinculadas a las perspectivas de género, implica la adecuación de esos contenidos a las currículas, de la planificación de recursos didácticos. Es decir, que requiere tiempo. Y aquí nos encontramos con otra situación, que es la de las mujeres trabajadoras de la educación, que gobierno tras gobierno ven recortadas sus condiciones laborales. Que trabajan extenuantes jornadas, que tienen salarios miserables, que día a día tienen que planificar sin recursos, inclusive materiales. Entonces, ¿cómo pretendemos que las principales impulsoras, porque en nuestro gremio, en el gremio docente, somos la mayoría mujeres, llevemos adelante esa educación sexual? Y ahí, inclusive, se cruza con el hecho de que las propias mujeres, trabajadoras de la educación, somos nosotras mismas, víctimas de las distintas formas de la violencia machista que se ejerce en clave económica, en clave simbólica, e inclusive en clave física, porque muchas de nuestras compañeras son víctimas de la violencia. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, tenemos que sacar las máscaras, dejar la hipocresía de lado, y decir que si esta ley no se está implementando, tiene también que ver con una razón central. Esa razón central es que la ley de educación sexual integral, en su artículo 5, permite que las escuelas adecúen, de acuerdo a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, los lineamientos de la ley de educación sexual integral. Y eso implica concederle a las escuelas confesionales, que son su mayoría, bajo un sistema educativo, que se mantiene esencialmente en una gran parte como sistema privado, porque hay que decir que nadie tocó las condiciones que atacó el neoliberalismo a la educación pública, y esto se vuelve realmente perverso. Porque entonces ahí, es que cuando aquellos sectores de la población, las mujeres de los sectores pobres, las mujeres de familias trabajadoras, que no solo se les está negando hoy el derecho al aborto y que están siendo condenadas a la muerte por las condiciones de clandestinidad, también esas instituciones retrógradas son las que violentan el acceso al derecho a la educación. Por eso, cuando exigimos hoy que necesitamos condiciones para el ejercicio del aborto legal, seguro y gratuito en los hospitales públicos, también estamos exigiendo educación sexual para poder decidir, anticoexcepción gratuita en un sistema de salud provisto de recursos, con personal provisto de recursos, para no tener que abortar, pero también aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y exigimos la real separación de la Iglesia y del Estado para no tener que volver a decir ni una menos por aborto clandestino. Muchas gracias. 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 Gracias.